La apertura de casillas nos enlazamos con mi compañera Pamela Villanueva, la Colonia Granja Postal. Adelante. Gracias Débora, muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Nos encontramos en la secundaria 102 en la Colonia Granja Postal, esto al sur del municipio de Monterrey, donde ya hay más de 300 personas esperando para emitir su voto. Precisamente en esta fila se encuentra también el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, quien llegó hace algunos minutos en compañía de su esposa y de sus hijos. Sin embargo, te menciono que en esta casilla se retrasó el inicio de la jornada debido a que faltaban cuatro funcionarios de casilla, por lo que tuvieron que salir a preguntarle a alguna de las personas que se encontraba en este lugar si ellos querían ser voluntarios para estar como funcionarios en estas casillas y por fin poder empezar con esta jornada electoral. Lo que nos mencionan, estuvimos platicando con algunas personas, ellos llegaron desde las 6.40 de la mañana e incluso hemos observado que hay algunas personas que trajeron su propia silla, traen algunas sombrillas precisamente porque esta fila ya le da la vuelta a toda la secundaria y a un parque que se encuentra aledaño aquí en esta zona. Como podemos observar, está el candidato Luis Donaldo Colosio tomándose foto con algunas de las personas que se encuentran aquí en esta fila. Sin embargo, él mencionó que la atención a los medios de comunicación será hasta después de que emita su sufragio. Ya podemos observar esta larga fila que se encuentra aquí en la colonia Granja Postal en el municipio de Monterrey donde las personas estuvieron formadas desde aproximadamente las 6.40 de la mañana pero todavía no ha arrancado esta votación debido a la falta de funcionarios de casilla. Como ya te mencionaba, tuvieron que solicitar a cuatro personas que quisieran estar como voluntarios para poder arrancar con esta jornada electoral, Débora. Gracias, Pamela. Te agradecemos la información. Buenos días. Buenos días.